Cantar el mantra Hare Krishna Buenas razones para cantar, salmodear el mantra Hoy en día, muchos términos procedentes de la cultura y tradiciones de la India no resultan familiares Su significado no es desconocido Yoga, karma, mantra, etc. Sin duda, otros más están introduciéndose paulatinamente y en un futuro nos resultarán igualmente conocidos Este podcast está dedicado a uno de estos nuevos vocablos Kirtan Kirtan significa cantar San Kirtan significa cantar juntos, en grupo Cantar mantras y en concreto cantar los nombres del Supremo Vamos a dar un salto en el tiempo Situémonos en 1966 En Nueva York Los habituales de Times Square Los transeúntes y los turistas contemplan un espectáculo insólito Un grupo de devotos Hare Krishna se dirigen, encabezados por su guru A los cercanos estudios de grabación Escucharlo a él y a sus seguidores Y le encantó el mantra y la frescura de las voces Posteriormente, le propuso durante una visita a la sede de los Hare Krishna en el número 26 de la segunda avenida Grabar un LP con su joven grupo de devotos A lo que Prabhupada accedió El día de la grabación fueron 12 devotos acompañando a Prabhupada Hubo un ensayo con el ingeniero de sonido Prabhupada tocaba un tambor llamado kol que le habían prestado Y tras 15 minutos de práctica se grabó todo el disco en una sola toma En la cara A Cantan todos juntos el mantra Hare Krishna Además del tambor se escuchan címbalos, unos palos Y un armonio que les prestó Allen Ginsberg En la cara B, Prabhupada grabó un texto explicando el significado del mantra Y precisamente ese es el objeto de este podcast Sobre el canto del santo nombre Seguido por otro número musical magnífico Canto a la misericordia del maestro espiritual El diseño gráfico corrió a cargo de los artistas de la firma A Prabhupada le encantó la foto suya que aparecía en la trasera de la funda Afirmó Un swami ha de parecer filosófico A los devotos les encantó el disco Y los vendieron todos en poco tiempo En la contraportada hay una cita del poeta hippie Bitnik Allen Ginsberg Te provoca el éxtasis Parece ser que los Beatles consiguieron una copia de este LP Y su escucha inspiraría a George Harrison A reunirse con Prabhupada cuando este visitó Londres George produciría en 1969 un álbum De Hare Krishna Mantra en el Reino Unido Con los devotos Hare Krishna para Apple Records Que tuvo mucho éxito en todo el mundo En una entrevista que le hizo Mukunda Goswami A George Harrison en 1982 Le preguntó ¿Cuándo supo por primera vez de los Hare Krishna? George Harrison responde En mis visitas a la India Luego Cuando el movimiento Hare Krishna llegó por primera vez a Inglaterra En 1969 John y yo Ya habíamos conseguido el primer disco de Prabhupada Krishna Consciousness Lo poníamos a todas horas Y nos encantaba Esa fue la primera vez que escuché Cantar el Mahamantra Vamos pues al tema central de esta grabación sobre el canto del mantra La transcripción del texto leído por Prabhupada Sobre el canto del mantra Hare Krishna Que aparece en la cara B del disco Dice así La vibración trascendental que se produce cuando cantas, salmodias o recitas Hare Krishna, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare Hare Es El método sublime De revivir Nuestra conciencia de Krishna Originalmente Como almas espirituales vivientes Todos somos seres individuales conscientes de Krishna Pero debido A la relación que desde tiempo inmemorial Tenemos con la materia Nuestra conciencia se encuentra Ahora contaminada Por la atmósfera material Esta atmósfera material En la que nos encontramos Se llama Maya O ilusión Maya Significa Lo que no es Y en que consiste Esa ilusión En que todos queremos ser Los amos de la naturaleza material Cuando en realidad Estamos sujetos Por las cadenas De sus leyes estrictas La ilusión radica En que el dependiente Trata de suplantar Al plenamente independiente Y supremo Es debido A este concepto Defectuoso de la vida Que todos estamos Que todos estamos tratando De explotar Los recursos de la naturaleza material Sin embargo Sin embargo La realidad es Que cada vez nos embrollamos Más y más En sus complejidades Consecuentemente A pesar de nuestra Ardua lucha Por conquistar la naturaleza Cada vez dependemos Más de ella Esta lucha ilusoria Contra la naturaleza material Puede ser detenida Puede ser detenida De inmediato Si revivimos Nuestra conciencia De Krishna La conciencia De Krishna No es una imposición Artificial Que se le hace A la mente Esta conciencia Es la energía Original De la entidad Viviente Que revive Cuando escuchamos La vibración Trascendental Además es El proceso Recomendado Por las autoridades Espirituales Para esta era Mediante La experiencia Directa Es posible Percibir Que el canto De este Maha Mantra O el gran Canto Para la liberación Hace sentir De inmediato Un éxtasis Trascendental Que viene Del plano Espiritual Y cuando se está Realmente En el plano De la comprensión Espiritual Tras superar Los niveles De los sentidos La mente Y la inteligencia Se está situado En el plano Trascendental Este canto De Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Emana Directamente Del plano espiritual Y así Esta vibración Sonora Supera Supera Todos Los estratos Inferiores De conciencia Es decir El sensorial El mental Y el intelectual Por lo tanto No es necesario Entender El lenguaje Del mantra Tampoco Hay ninguna Necesidad De especulación Mental Ni de Algún ajuste Intelectual Para cantar Este maha mantra El canto Brota Automáticamente Del plano espiritual Y en consecuencia Cualquiera Puede participar Sin necesidad De cualificación Previa Cualquiera Puede cantar Y bailar En éxtasis Eso lo hemos Comprobado En la práctica Hasta un niño Puede participar En el canto O incluso un perro Puede hacerlo Por supuesto Al que está Demasiado Enmarañado En la vida material Le cuesta Un poco más De tiempo Llegar Al nivel Requerido Pero incluso Esa persona Inmersa En actividades Materiales Burdas Es elevada Muy rápidamente Al plano espiritual Cuando un devoto Puro del Señor Canta amorosamente El mantra Este tiene La máxima eficacia En los oyentes Así pues Debe escucharse De labios De un devoto Puro del Señor De manera Que sus efectos Puedan obtenerse De inmediato En la medida De lo posible Debe evitarse El canto Proveniente De labios De no devotos La palabra Hará Es la manera De dirigirse A la energía Del Señor Y las palabras Krishna y Ram Son modos De dirigirse Al Señor En persona Tanto Krishna Como Ram Significan El placer Supremo Y Hará Es la energía Suprema De placer Del Señor Que en el vocativo Se convierte En Haré La energía Suprema Del placer Del Señor Nos ayuda A llegar A Él La energía Material Llamada Maya Es también Una de las Múltiples Energías Del Señor Nosotros Las entidades Vivientes También somos Energía Energía Marginal Del Señor Se sabe Que las entidades Vivientes Son superiores A la energía Material Cuando la energía Superior Entra en contacto Con la energía Inferior La situación Es incompatible Pero cuando La energía Marginal Superior Entra en contacto Con la energía Superior Llamada Hará La entidad Viviente Se sitúa En su condición Feliz En la normalidad Estas tres Palabras Es decir Haré Krishna Y Ram Son las semillas Trascendentales Del Mahamantra El canto Es un llamado Espiritual Al Señor Y a su energía Interna Hará Para que protejan Para que protejan Al alma Condicionada Este canto Es exactamente Como El llanto Genuino De un niño Por su madre Madre Hará Ayuda al devoto A conseguir La gracia Del padre Supremo Harí O Krishna Y el Señor Se le revela Al devoto Que canta Este mantra Sinceramente Por lo tanto En esta época No hay Ningún otro medio De iluminación Espiritual Tan efectivo Como el canto Del Mahamantra Haré Krishna Haré Krishna Haré Krishna 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 Haré 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 Rama Haré Rama 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 Haré Haré